Gozos de María Santísima en el cielo y en la tierra Devoción sobre los principales gozos que tuvo María Santísima a cada uno de los cuales se reza un Ave María Son siete en la tierra y siete en el cielo Gozos en la tierra 1. Gózate, oh Virgen María, porque siendo saludada por el Arcángel San Gabriel, concebiste el Verbo Eterno para virtud del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén 2. Gózate, oh Virgen María, porque al fin de los nueve meses nació el deseado de la gente Quedando Virgen Purísima y le viste adorado de los ángeles y pastores Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén 3. Gózate, oh Virgen María, porque viste a tu Santísimo Hijo adorado de los tres reyes magos Primicias de la gentilidad por verdadero Hijo, Rey y Salvador del mundo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén 4. Gózate, oh Virgen María, porque después de haber padecido gran tristeza y soledad Por la muerte de tu Santísimo Hijo, le viste resucitado, vestido de resplandor y coronado de gloria Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén 5. Gózate, oh Virgen María, porque viste a tu Santísimo Hijo subir glorioso a los cielos por su propia virtud Para sentarse a la derecha de su Padre Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén 6. Gózate, oh Virgen María, porque bajo siempre, bajo sobre ti y sobre el colegio apostólico El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el día de Pentecostés Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gózale, oh Virgen María, porque subiste a la gloria para ser coronada De toda la Santísima Trinidad, por reina de los cielos y tierra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gozos en el cielo 1. Gózate, oh Hija de Dios Padre, porque eres exaltada sobre todos los ángeles Y santos por tu incomparable pureza y santidad Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén 1. Gózate, oh Madre de Dios, hijo, porque así como el sol alumbra y hermosea con sus rayos la tierra 2. Gózate, oh Madre de Dios, hijo, porque así como el sol alumbra y hermosea con sus rayos la tierra 2. Gózate, oh Madre de Dios, hijo, porque así como el sol alumbra y hermosea con sus rayos la tierra 2. Tu alumbras y hermoseas con tus resplandores el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén 3. Gózate, oh Esposa del Espíritu Santo, porque todos los ángeles y bendenturados te aman 3. Te honran y te obedecen como a su Reina y Madre de su Creador 4. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo 5. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén 4. Gózate, oh Templo de la Santísima Trinidad, porque tu Hijo te concede cuanto le pides y quiere que todas las gracias se otorguen a los hombres por tus santos manos 5. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo 6. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén 5. Gózate, oh Reina de los cielos y en la tierra, porque tú sola has merecido sentarte a la derecha de tu Hijo para que esté sentada a la diestra de su Padre 6. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo 7. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén 6. Gózate, oh Madre de misericordia, porque a los que te alaban, sirven y reverencian 7. Premia a Dios en esta vida con gracia y en la vida eterna con gloria 7. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo 8. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús 9. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén 7. Gózate, oh Virgen de las vírgenes, porque tus gozos y alegrías no sean de acabar ni disminuir, amén 8. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús 9. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén 9. Santo Tomás cantó arense, hacía cada día memoria de los siete primeros gozos 10. Se le apareció la Virgen y le dijo que hiciese también memoria de los gozos que tiene en el cielo 11. Y que al que uno y otro reza con devoción, asistiría y consolaría en la muerte para que alcanzase la eterna salvación 11. Se refiere que habiéndose ejercitado una persona devota todos los días en rezar dichos gozos 12. Llegando a la hora de la muerte e invocando la Madre de Dios, esta compasiva Señora, se le apareció y le dijo 13. Hijo mío, no te aflijas y estás seguro que gozarás en el cielo de los gozos que con tanta devoción has celebrado en la tierra 14. Amén Ave María Purísima sin pecado concebida Ave María Purísima sin pecado concebida Ave María Purísima sin pecado concebida